Miren, buenos días. Aquí está el compañero, aquí es el botón de la nueva programa. A ver, miren, aquí está el ingeniero Guillermo, que es el secretario de Obras Públicas del Ayuntamiento. Está también aquí Walter, que es de CIAPA, del Ayuntamiento. Yo soy el secretario del Ayuntamiento. Miren, no vamos a hablar mucho. Dos cosas, fundamentalmente. Bueno, este ayuntamiento acaba de entrar apenas y está resolviendo una serie de problemas que nos quedan. Solamente voy a señalar dos, tres cosas. Una, esta ciudad ocupa 30 camiones de basura y solo nos dejaron 6. Ahorita ya tenemos 15 camiones de basura y estamos más o menos resolviendo el problema. Todavía nos faltan otros 30 y nos vamos a resolver el problema de la basura, porque también es un problema. Dos, nos dejaron las calles destruidas y ahorita mínimamente se están bacheando casi la mayor parte de las calles de la ciudad. Y este asunto de una vez les comentamos, mañana en la mañana va a haber gente aquí ya trabajando y lo vamos a resolver. Si mañana no ven gente en la mañana que comience a trabajar, gustan y se van a tomar otra vez la calle. Pero mañana aquí va a haber gente desde las 9 de la mañana ya iniciando los trabajos para comenzar a resolver este problema, que tampoco lo dejamos nosotros, nosotros vamos entrando. No sé si hay alguna otra cuestión, digo, aquí es rápido el asunto. Ustedes díganos, mañana a partir de las 9, aquí estamos. Una pregunta, una pregunta, ¿de qué manera van a trabajar mañana? ¿Cómo piensan ustedes darles solución a este problema? A ver, mañana viene gente capacitada para eso. Pero, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué queremos saber? A ver, mire, este es un proyecto más grande. A ver, pero mañana, mañana que estén aquí los técnicos y que se inicie, pueden ustedes venir aquí y ellos les dirán técnicamente qué es lo que se va a hacer para resolver este problema. Yo lo que les digo de parte del presidente municipal es que mañana iniciamos los trabajos para que se resuelva este problema. ¿Pero no tiene una idea clara de lo que se tiene? Claro que sí hay una idea clara, compañero. Pero mañana los técnicos se lo dirán y mañana vienen ustedes. Y si no comenzamos a resolver el problema, se van otra vez a tomar la calle. Pero no se trata de eso, de tomar la calle cuantas veces... Pero mañana comenzamos a resolver el problema. ¿Vale? Aquí nos vemos mañana a las 9. Mañana a las 9. Aquí nos vemos. Hay un asunto aquí, nomás para responder a su pregunta. Hay un taponamiento en este colector que tenemos, obvio, por basura. Es basura, es basura que se ha venido acumulando de hace muchísimos años. La alcantarilla que está superficial, es una alcantarilla de aguas cubieras que se fijan, está cerrada de basura. Esa alcantarilla se tapó y obviamente también tapó lo que es la tubería en el drenaje por exactamente lo mismo. Vamos a mandar una cuadrilla para que levante la tapada del curso de visita, vea qué es lo que lo está taponeando, de taparlo para que toda esta agua ya no esté sirviendo para acá. El asunto es de mantenimiento. No es un asunto, no es un asunto de... No es una obra nueva. Espérenme. Una obra como la que ustedes solicitan es una obra muy costosa, muy compleja, que no vamos a resolver la mañana. Vamos a formar una... Aquí hay un presidente, aquí se va dando una vez. Vamos a, en coordinación con ellos, vamos a diseñar un proyecto y si no, vamos a ir a buscar un proyecto que ya exista. A SIAPA, ALCEA, por ejemplo, a Raconagua, donde se tenga que buscar para tratar de gestionar los requisitos para que ese proyecto, que ustedes desean un proyecto grande que avata por su respuesta y para siempre este problema, lo podamos bajar con recursos y ejecutarlo. A lo mejor no es el Ayuntamiento, a lo mejor es el Gobierno del Estado, a lo mejor es la Secretaría Federal de México. Este asunto no es un asunto del Ayuntamiento en particular, es un sub que interesa tanto lo que debemos tratar como lo que debemos federal. ¿Por qué razón? Por la magnitud y el mejor. Nosotros de mañana, les digo, vamos a tratar de abatir esto. Esto que ustedes ven, lo tenemos como en 200 colonias de perpí. Desde el primer día que asumimos el compromiso de estar atendiéndolos, no hemos parado, y vaya que tenemos una, en la colonia Puerta de la Laguna, que es un problema serio, tenemos, no es solo una calle, es una colonia entera en la que están a dar una botella. Por temas de desasolve principalmente, el colector de la avenida Zapopan está completamente asolvado, no se puede destapar si se puede poner ahora en la guerra. Este problema lo tenemos en la colonia de gobernadores, y estamos diseñando un proyecto, en este momento, de un alcantarillado sanitario que nos abata esos problemas de las formas bajas. Este es un problema que se va articulando hacia arriba. Los problemas principales los tenemos en las bajas del río. Ustedes ya vieron que se recortó el río Moroloa, las inundaciones, los drenajes sanitarios se taparon. Vamos a destapar la tarjetaria invierta. Aquí se ocurre lo mismo. ¿Cuánto han tenido bien y le pican ahí, se va el agua y se olvidan del asunto, ¿verdad? Aquí, les estaba viendo ahorita que veníamos, que hay un arroyo, una bajada de aguas naturales, que se puede gastar en el lugar. Vamos a darle también mantenimiento a esta bajada. Sale el agua de cuando llueve, no se les desborde. ¿Cuál es agua que ustedes ven que pasa por ahí? Y los de allá abajo de la colonia Fuerte de la Laguna nos echan la culpa a nosotros. Los de arriba ya nos la llevamos, ¿verdad? Imagínense lo que pensábamos allá de Oca de Camuchín. La idea de nosotros es crear en conjunto un proyecto que termine con este problema. Mañana vamos a iniciar a resolver ese pozo de Nisita. Bueno, no sé si es un compromiso, lo hemos estado haciendo en todas las colonias. Hace ocho días el doctor, por aquí anduvo en la unidad deportiva, vimos el problema, no lo vimos tan serio, pero iniciamos acciones. Hoy estamos en un equipo más severo, ¿verdad? Pero no lo tenemos fuera de la agenda, ya lo tenemos contemplado. Este y otro problemas. ¿Estamos de acuerdo? Una pregunta más. Por ejemplo, usted hablaba sobre el taponamiento, que van a trabajar en eso, pero mientras tanto, o sea, ¿qué van a hacer? Me hablaba alguien sobre tratar todo eso para desinfectar toda esta área. ¿Qué es lo que se van a hacer en este caso? Cuéntame. Vamos a destaponear y mañana traemos cal y eso y vamos a la manera de lavar aquí para que los de ellos puedan estaponear. Unas pipas con agua para lavar esto. ¿Te parece bien? Mañana iniciamos destaponear, que circule de manera inicial, la damos aquí para que los de ellos no tengan problemas de salud y la gente, y luego tendremos que ver cómo se va a meter el fin en el coche para tener recursos que ustedes van a afiliar en el problema. Gracias. 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 A las 9 de la mañana. Muchas gracias. Que vengan todos, mañana aquí nos vemos. Estamos aquí en la obligación del Estado también, porque no se ponen de acuerdo ahorita para que conjuntamente den solución al problema, porque día con día se viene de vuelta. Buenas tardes señor, eso lo sabemos que aparte los problemas con lo que hemos robado. Este tema ya lo sabíamos nosotros y lo teníamos captado. En su momento, hace dos meses, cuando volvimos a este lado, el SIAPA en su momento se comprometió a hacer Estado con el presupuesto de la comunidad de los otros. ¿Qué hacemos nosotros? Acuérdense que el tema de la voluntad de la comunidad es el tema del municipio. Es tema de todos, no solo del municipio. Estamos para ayudar. Es tema de todas y de todos. Estamos para ayudar. Desgraciadamente, el SIAPA es el que se encarga de todos los temas, incluso el programa. No somos normativos y somos los que bajamos el recurso, no es un gran universitario para poder hacer los temas. Si el SIAPA en su momento no me da los proyectos o las destinos que tiene en su momento para poder ayudarlos, es difícil que no nos ayudarlos. Todos estamos para ayudarlos, estamos ayudando a todos. En el municipio de Tepe, hemos hecho más de 300 millones de personas, es donde a ellos les importa y les genere más problemas. Estamos para ayudarlos. Es para ayudar a la gente, no estamos para ayudarlos. Ya no vemos partidos políticos, es para ayudar a ustedes. Pero que el SIAPA, en este caso, quiero ver al director del SIAPA para que se estude de acuerdo con nosotros y que haga su gestión para podernos ver cómo lo ayudamos a bajar el recurso. Vamos entrando y el SIAPA está actual. Para bajar el recurso. No, es que ya sé lo que va a salir en el canal de la gente, ¿no? Para que quede claro, creo que... La intención es ayudarlos a buscarlos una solución y mañana a ellos vamos a estar a buscar una solución para resolver... Solución, pero en manera conjunta. Ocupamos que venga, que se ponga de acuerdo Ah, claro que sí, nosotros ocupamos Son ustedes el problema, vamos a ayudar a ustedes Ocupamos que nos de acuerdo Y cada quien haga la parte que le corresponda Claro, eso es lo que es Sí, eso es lo que tenemos Exactamente, pero ¿cómo ver el director del SIAPA también para que se ponga de acuerdo? Aquí estamos, mira Yo soy el secretario del Ayuntamiento, aquí está el de Obras Públicas Aquí está la persona del SIAPA Los acompañamos a ellos ahorita que estaban Que estaban bloqueando ahí la calle Y vamos a apoyar a la gente todos El gobierno, el Estado y el Ayuntamiento El problema es ustedes, vamos a solucionar Vamos a ponerlo de acuerdo Nada más de nada No lo sé, el gobierno del Estado Es justo que usted呢 para matar el recurso De cámara del Diputado le damos recursos Para que nos vaya El gobierno del Estado federal El gobierno del Estado Claro que sí, cero pesos Para ustedes Sin costo Entonces le pedimos al canal de la gente que no hay gente, que saque como salieron las cosas, ¿verdad? Para no ser responsable de la gente. ¿Esperamos que sea? Sí, claro. Ya vamos a ver. Salimos a las nueve. ¿No lo van a hacer? Sí. Vamos a iniciar a hacer. Vamos a bajar. Y hacerlo, sin politizar. Así es, así es. Pero como que la intención venga de con el camino, a mí me cuesta el dueño de las redes de todo el municipio de Tepic, el encargado es el SIAPA. Yo cualquier obra que haga, se la tengo que dar al SIAPA. El SIAPA es el encargado. Y hubo cuatro presidentes municipales antes de este, entre los cuales estaba el ciudadano gobernador. Entonces creo que hay que resolver el problema todos. Y este problema tiene a mí. La intención es para ustedes. Ese es el asunto. ¿Queremos continuar el gobierno? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Que nos queden promesas. Que sea una solución a nuestro problema. Resolvamos el asunto. Vamos a resolver. Fue el SIAPA también acá. Ya ven, miren, aquí el compañero fue del SIAPA. Entonces digo, entonces hay que resolver el problema. Tiene 20 años, tiene 20 años, tiene 20 años, tiene 2, 3 días. Mami, pues en la empresa, y aquí estamos siempre con chineros. Un aplauso para el resto. No, no, no. Jajaja. Vaya señalelo, ponganle bayas. ¡Aquí! 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 ¡A la entrada! Yo me comprometo ahorita a buscar el proyecto que exista en el CIAPA o en el CEA, ¿de acuerdo? ¿Y el teléfono quedó de vernos? ¿Dónde está el proyecto? Yo lo voy a buscar. Aquí está. Si no hay proyecto, yo les voy a venir a decir aquí, no hay proyecto y hay que hacerlo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Nos llamó con ustedes? ¡Claro que sí! No lo proponemos. Pero si mañana va a venir alguien a desinfectar todo esto. Van a tratar de arreglarlo. Vamos a mandar aquí para que barran esto. Con Carlos, lo que decía. Gracias.